Bienvenidos a este, su canal, Paleos, la historia de la vida en la tierra. El día de hoy te tengo un nuevo episodio de nuestra serie Misterios Fósiles, donde te cuento sobre los organismos en el registro de las rocas que más revuelo causan debido a lo poco que sabemos de ellos y, sobre todo, su ubicación exacta en el gran árbol de la vida. Y en este episodio veremos a un monstruo del carbonífero que, a pesar de contar con cientos de ejemplares, su identidad es sujeto de debate. Así que, si quieres saber más de este, el monstruo de Tully, quédate con nosotros. Empecemos esta historia por el principio. Corre la primera mitad de la década de 1950. Un coleccionista aficionado de fósiles explora las riberas del río Mason, localizado al noreste del estado de Illinois, en Estados Unidos. Es entonces cuando en estratos pertenecientes al miembro lutita de la cantera de Francis, o Francis Creek Shale, el coleccionista hace un descubrimiento asombroso. Se trata de una concreción de pirita de hierro de poco más de 20 centímetros de largo que, dentro, tiene un fósil increíble. El nombre del coleccionista es Francis Tully, y sus descubrimientos en el río Mason impulsarían el estudio de uno de los Lagerstate, sitios con fósiles de preservación excepcional, más importantes del paleozoico. Tully, al no poder identificar el fósil contenido en la concreción de pirita, lleva sus fósiles al Museo Field de Historia Natural de Chicago, para que lo ayuden en la identificación de los mismos. Para sorpresa, tanto de Tully como de los paleontólogos del museo, la criatura es un total misterio. Nadie puede decirle a Francis Tully que es exactamente lo que descubrió. Pasa el tiempo y comienzan a ser descubiertos muchos ejemplares más de esta criatura, y ninguno muestra realmente nada considerablemente nuevo. Así, es como esta especie se gana su apodo, el monstruo de Tully. Monstruo por lo extravagante de su forma, pues parecía tener un cuerpo alargado con una aleta en la parte posterior, además de una estructura en forma de probóside, rematada en una especie como de pinza. Y debajo del cuerpo, justo detrás de la probóside, poseía una barra transversal, que estaba rematada en cada lado por lo que parecían ser ojos. Esta es una de las primeras reconstrucciones del monstruo de Tully, que además estaría acompañada de un cuerpo pseudo-segmentado. Y como veremos más adelante, esta interpretación cambiaría con el tiempo. Tuvieron que pasar 11 largos años para que el monstruo de Tully recibiera un nombre científico formal, y una descripción en 1966. Esta estuvo a cargo del paleontólogo Eugene S. Richardson, del Museo Field de Chicago. Aquí lo podemos ver con el artista Tyvor Perengi, reconstruyendo a la criatura. El trabajo de Richardson se publicó en la revista Science, y él decidió honrar el nombre común que se había manejado por más de una década, nombrando a la criatura como Tully Monstrum Gregarium, que se traduce como Monstruo de Tully Gregario. Y lo de Gregario es un misterio. Hay dos ideas del porqué de este nombre. La primera implica que Richardson se equivocó y pensó que Gregarium en latín significaba común. Y la segunda idea sugiere que este nombre se le dio al monstruo porque estos animales eran muy abundantes. Ya para 1966 se conocían cientos de ejemplares, por lo que se pensó que al haber habido tantos, estos animales vivían en relativa armonía entre ellos. Algo que, desde luego, no tenemos forma de saber. Richardson describió a Tully Monstrum Gregarium como un invertebrado, pero no se atrevió a colocarlo en algún filo particular, debido a su rareza. Y advirtió que se necesitaba de un análisis morfológico más detallado para dar con la identidad taxonómica de la criatura. Así, pasaron los años y fue hasta 1989 cuando el monstruo de Tully adquiriría relevancia de nuevo, pues en esa fecha fue seleccionado como el fósil estatal de Illinois. Su fama creció a tal grado que incluso la compañía de mudanzas U-Hall empleó esta reconstrucción en sus vehículos. Hasta acá todo bien. Y ahora sí comienza la saga del monstruo de Tully. ¿Qué era? Bien, en 1979, el paleontólogo Merrill Foster publicó un trabajo donde consideró que Tully Monstrum era un molusco, específicamente un caracol, y lo comparó con nadadores de un grupo llamado heterópodos, y formalmente denominados terotracheoidea. Estos caracoles pelágicos son también llamados elefantes de mar por su característica probóside. Foster reconoció que Tully Monstrum no tenía algunas de las características claves de este grupo y sugirió que podría tratarse de un linaje de caracoles desconocido pero con hábitos de vida más o menos similares y marinos. A pesar de que Foster estaba convencido de que Tully Monstrum era un caracol, también lo comparó con otros organismos, como anélidos y nemertinos. Y también lo comparó con Opavinia regalis del Cámbrico de Canadá. Sin embargo, hoy sabemos que Opavinia estaba relacionado a los artrópodos y que Tully Monstrum solo se le parece en la probóside, pero en nada más, o al menos eso parece por ahora. Pasaron 37 años y en 2016 un equipo grande de paleontólogos, liderado por Victoria McCoy, publicaba en la revista Nature con bombo y platillo que Tully Monstrum Gregorium era un vertebrado. Esto fue una gran noticia en su tiempo e incluso su servidor escribió un post detallado al respecto en abril de ese año. En este estudio, los autores revisaron más de 1.200 ejemplares del monstruo de Tully, redescribiendo estructuras que Richardson había señalado como la aleta caudal, que pasó de ser simétrica tipo calamar a ser asimétrica, con un lóbulo posicionado más al frente que el otro. El cuerpo, que pasó de ser segmentado a no segmentado, pues esos segmentos fueron reinterpretados como paquetes musculares llamados miómeros y surcos en la parte dorsal del animal. La barra ventral con órganos pasó a ser una barra dorsal rematada con ojos y que estaba inervada por un encéfalo tripartito. La probóside, que pasó de ser una vara flexible a un tubo con cavidad interna y solo con dos puntos de articulación, uno al medio y otro cerca de la garra. Esta garra pasó de ser un apéndice en forma de U a uno en forma de V, con dos hileras de dientes y una posición vertical, lo que la coloca como una boca altamente modificada. Adicionalmente, este equipo de trabajo descubrió estructuras nuevas como una abertura nasal única frente a la barra media, una notocorda dorsal con unas estructuras también dorsales llamadas arcualia, y que en nosotros dan origen al arco neural de las vértebras. También descubrieron unas estructuras llamadas cartílagos tectales, ubicados en la base de la probóside y que en las lampreas sirven para elevar y bajar la boca. Además de una cesta branquial compuesta de 10 aberturas, 5 en cada lado. Con toda esta información, llevaron a cabo un análisis filogenético para ubicar a la criatura en algún lugar del árbol evolutivo de los vertebrados, y la sorpresa fue que se posicionó como una lamprea troncal, es decir, un linaje de lampreas extinto y no perteneciente a algún grupo moderno. Esta interpretación de Tully Monstrum como un vertebrado se reforzó ese mismo año con otro estudio, llevado a cabo por autores completamente diferentes. En este, los científicos estudiaron la composición microscópica de los ojos del monstruo de Tully, descubriendo que su retina poseía dos capas diferentes de corpúsculos pigmentados llamados melanosomas, unos redondos y pequeños en la parte superior y otros grandes y alargados en capas inferiores. Esta característica solo se encuentra en las retinas de los vertebrados, lo que sugería que, en efecto, Tully Monstrum era un pariente nuestro. Sin embargo, el debate no tardó nada, y en 2017 se publicó un manuscrito en la revista Paleontología, donde se refutaban casi todas las observaciones del equipo de McCoy y se reanalizaba la evidencia de otras propuestas filogenéticas, que incluían además la afinidad de Tully Monstrum a criaturas como los betulicolios, un enigmático grupo animal al que ya le hicimos su video propio. En ese paper, los autores concluyen que la afinidad a vertebrados está débilmente soportada y que se necesitan más estudios para saber realmente cuál era la sede filogenética de Tully Monstrum. Y finalmente, en 2019, un equipo de investigación mostró que el ojo de los moluscos, particularmente el de algunos cefalópodos, también contiene melanosomas, y aunque no están en capas adyacentes, sí se presentan formas redondeadas como en Tully Monstrum. Además, este equipo de trabajo comparó la composición química de estos cuerpos subcelulares y encontraron que los de Tully Monstrum eran más afines en composición de titanio, hierro, cobre y zinc a los ojos de los cefalópodos. Esto reabre la puerta de que, en realidad, el monstruo de Tully sea un invertebrado y no un vertebrado, pero la realidad es que tampoco se trata de un estudio concluyente. Y menos porque en 2020, el equipo de trabajo de McCoy realizó un estudio biogeoquímico de la composición de los tejidos blandos de Tully Monstrum, y los resultados sugieren que es más afín a los vertebrados que a los invertebrados. Por ahora, esta extraña bestia que medía entre 8 y 35 centímetros de largo y que vivió entre hace 311 y 306 millones de años, sigue guardando muy bien sus secretos. Secretos que luego de 67 años aún no son desvelados en todo su esplendor. Esperemos saber qué nuevos descubrimientos se dan para ver si el monstruo de Tully al fin encuentra una sede fija en el árbol de la vida. Y bien, eso ha sido todo en esta ocasión. Si este video te gustó, apóyanos compartiéndolo en tus redes sociales. Y no te olvides de dejarnos tu paleo like. Suscríbete si aún no lo haces y activa las notificaciones para saber cuándo subimos nuevos videos. Muchas gracias a nuestros mecenas que hacen posible nuestra labor. Y si tú también quieres acceder a estos beneficios, no esperes más y conviértete en uno de nuestros Patreons. Esto fue Paleos, la historia de un pequeño monstruo en la Tierra.